¿Usted ha sido el primer vacunado de La Rioja? Ya lo sé. Me he puesto un poco nervioso, pero nada más. ¿No le ha dado miedo, no? No, no, no. Aparte, no me importa. Yo aguanto todo. Aguanto todo. Bueno, ¿cuándo se enteró de que le iban a vacunar a usted el primero de la recibe? Pues ayer. ¿Y cómo fue el momento? ¿Cómo se lo hicieron? Pues estaba, no sé si cenando o la comida. Me dijeron que iba a ser el primero. Y dije, uy, qué ilusión. No pesaba, ¿eh? Que iba a ser el primero. Pero sí, veo que sí. Estoy encantado. Bueno, con esto nos trae un poquito de esperanza, ¿no? De que puedan cambiar las cosas poco a poco. A ver si es verdad. Tengo una rara... A mi nieto, netillo, que tiene... Ocho, ocho, nueve, ocho, nueve meses, meses, y está parecido. Y por eso estoy cagando. Y te salí un poco. A ver, sí. Porque eso de verle por aquí atrás, hay justo en la valla... Eso es verdad, hostia, mamá. No, no me vi ver. Supongo que te da lo primero que va a hacer. Eso. Y ahora por lo menos ya puede salir y le veo. Pero ahora con este frío, hostia... A ver, cuando venga el mejor tiempo ya le puedo ver. Pues perfecto, muy bien, Pabiel. Vale, majas. Vale. ¿Qué se siente? Pues me siento de maravilla de momento. Y por ser la primera... La primera, pues hombre, es una... ¿Cómo se dice? Un privilegio, un orgullo. Ser la primera que me ponga en la vacuna. O la segunda, o la tercera, la que sea. Y bueno, ya con un poquito más de esperanza, ¿no? Esperemos que sí. Por lo menos que nos quiten el palito de la nariz. Me llamo Juli Rioja, cariño. ¿Animaría al resto a que hagan lo mismo? Animo a todo el mundo. Porque hay que erradicar esta enfermedad ya de una puñetera vez. ¿Qué le parece que se haya escogido Aro? Fenomenal. La tierra del vino, de Rioja, maja. Aquí es donde mejor se está. ¿Tienes un poquito así para coger el brazo? Ahí. Ahí, muy bien. Ya. Soy Patricia Revuelta, directora. Bueno, primera residencia en la que se vacuna a la Rioja, ¿qué significa para ti? Bueno, pues significa muchísimo. La verdad que es un privilegio. Nos sentimos súper afortunados por ser los primeros y los elegidos. Y quedamos súper orgullosos de lo que está pasando hoy, ¿no? A ver si de una vez pues erradicamos lo que es esta enfermedad que nos está haciendo tanto daño a todos. Y podemos hacer una vida normal y que los residentes puedan abrazar a sus familiares. Y bueno, pues hacer una vida como la que teníamos antes. Bueno, en esta residencia no ha habido ningún caso. No. Pues bueno, personalmente no considero que las residencias que hayan tenido casos lo hayan hecho peor que nosotros. Lejos de esa realidad, ¿no? Entonces, lo que sí, pues bueno, puedo sacar pecho del equipo que tengo, que hemos sido todos muy, muy, muy responsables, tanto dentro de la casa como fuera, ¿no? En sus casas, en sus vidas cotidianas, pues todos han extremado las precauciones. Y yo creo que gracias al esfuerzo y al trabajo de todo nuestro equipo, hemos logrado que no tengamos casos positivos en esta casa. Sí, y más aún con la vacuna. O sea, tras lo que nos ha sucedido hoy, que nos habéis puesto la vacuna, pues ya entonces se nos llena de esperanza. Estamos llenos de esperanza y de optimismo. Y esto pues nos empuja para seguir haciendo las cosas igual de bien y todavía mejor. Bueno, supongo que aquí todos... Sí, desde luego que sí. La verdad que sí. Afortunadamente, sí. Eso es. Bueno, recuérdame un poco cuántos residentes habéis estado en la casa hoy. Pues estamos ahora mismo 82 residentes y alrededor de 50 trabajadores. Sí, que se te va a acompañar con la gente. A vosotros y un placer. Un placer. Pues va. ¿Os vais a quedar? ¿Tienes nombre y apellido? Soy Ruth Cotelo, ¿sabes? Y soy enfermera de primaria de Rioja Salud. Bueno, encargada de poner las primeras cuchinas de la Rioja, ¿no? Sí, pues muy emocionada y con mucha esperanza de que esto funcione y que, por favor, sea la solución para volver a la nueva normalidad y que podamos dejar atrás toda esta situación. Sí, y yo estoy deseando vacunarme y animo a todos mis compañeros a hacerlo. Entre todos nos protegeremos y entre todos protegeremos a todos los que atendemos y a nuestras propias familias, que también han sufrido mucho con toda esta situación. Bueno, han sido dos meses muy duros para nosotros. Ahora, ¿no? Pues como decía, esperanzados. Yo creo que estábamos todos como muy cansados porque es una situación que ha sido muy estresante, que nos ha quitado mucho tiempo de nuestra propia vida, de nuestras propias familias, pero que por fin parece ser que esto es lo que nos va a devolver esa felicidad y esa paz que queremos todos. Bueno, por último, también es importante recordar que, aunque ya nos estemos vacunando, hay que tener todas las pacientes. Sí, y por supuesto, y mantener las medidas de seguridad, de distancia, de higiene de manos. Entre todos lo vamos a conseguir, pero tenemos que ser pacientes y poner todos de nuestra parte hasta que todos podamos volver a esa normalidad de la que hablábamos antes. Bueno, primeras vacunaciones en Barrioja, ¿no? Parece mentira, pero al lado del momento. La verdad es que es un día muy especial para nuestra comunidad, para toda España, porque se están distribuyendo las vacunas en todo el territorio español. Pero hoy es un gran día, una gran noticia, que han llegado y ya que se están poniendo las primeras personas, que son quienes más lo necesitan, las residencias de mayores. ¿Cuál va a ser ahora el procedimiento en los próximos días? El plan de vacunación indica cómo en esta primera fase todo el personal de atención sanitaria de primera línea, el personal sanitario de primera línea y todas las personas que viven en una residencia de mayores o de personas con discapacidad y los trabajadores que les atienden son los primeros en ser vacunados. En esto nos vamos a centrar en la operativa en los próximos semanas. No sé si nos puede adelantar cuál va a ser la siguiente residencia. Bueno, nosotros lo que nos gustaría es que esto encaje de manera tranquila y con normalidad, que es como hemos hecho en las campañas de vacunación de la gripe u otras campañas de vacunación. Lo importante es que el personal esté preparado, que vaya entrando en diciendo sí a la vacuna y si nos permitís lo vamos a hacer con tranquilidad y con toda la normalidad posible. ¿Cuántas dosis se han recibido hoy? Vamos a recibir aproximadamente 2.000 dosis en cada semana. Esto nos va a permitir ir haciendo poco a poco no solo la recepción, sino también el suministro, que como saben ustedes, en este caso la que estamos poniendo hoy requiere doble dosis. En 20 días pondremos la segunda dosis de esta vacuna. Bueno, llega la vacunación, pero las cosas no se arreglan de un día para otro, ¿no? Todavía hay que tener la atención. Que llegue la vacuna, que es una magnífica noticia, una gran noticia, no significa en ningún caso que todas las medidas que ya todos sabemos y utilizamos, de utilización de mascarilla, distancia, lavado de manos, etcétera, etcétera, haya que mantenerla hasta que la totalidad de la población esté correctamente vacunada y podamos decir que ya hemos superado la pandemia del COVID-19. Vale, pues perfecto. Muchas gracias. Al consejero, al consejero. Sí, al consejero también. Muy bien. Bien, pues un poco comentar, ¿no? Ha sido meses muy duros en la presidencia de ancianos y precisamente por eso comenzamos por ellos, ¿no? Sí, tiene una parte de simbolismo, porque si aquí comenzó, ¿no?, los motivos de mayor preocupación y lamentablemente los efectos de lo que ha sido la patología, hoy es el momento de la esperanza, ¿no?, esperanza en estos centros que han sufrido estos meses esas consecuencias y que, por tanto, afrontan el futuro más inmediato con la expectativa de que vaya a haber ya solución a esta pesadilla. En segundo lugar, yo creo que es un momento de esperanza también para Europa o para nuestro país, evidentemente, y para La Rioja, porque que se inicie una situación que va a permitir superar esta crisis sanitaria, donde, pues eso, se ha trabajado muy duro por parte de los profesionales sanitarios, también de los profesionales de las residencias, es muy importante, ¿no?, decirlo y destacarlo, porque a veces nos centramos en los aspectos duros o negativos y los positivos no los transmitimos con la intensidad que tienen. Que haya personas que hoy, residentes y trabajadores, puedan ver cómo a través de la vacuna van a poder tener una respuesta, una solución a esta pandemia, sin duda es algo que es digno de destacar. Y a mí sí que me gustaría también resaltar también la coordinación que ha existido con salud, que han trabajado, como comentaba, de forma intensa, sin tener en cuenta si era un día festivo o un día laborable, si era por la tarde o la noche o la mañana, y han estado en primera línea intentando dar solución a un problema que, afortunadamente, por ejemplo, hoy podemos decir que en La Rioja, por ejemplo, no hay ningún caso activo en residencias, lo cual también es importante, y no resta tampoco de la preocupación por un futuro que efectivamente no se va a solucionar ni mañana ni dentro de una semana, sino que vamos a seguir teniendo meses difíciles y todos tenemos que afrontarlo con optimismo, pero también con medidas de prevención, que son fundamentales. Muy bien. A vosotros por venir. A vosotros por venir.